Tengo que hacer ¿Estás grabando ya? ¿Sí o no? ¡Kondu, estás grabando! ¿Qué estás para arriba o para abajo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kondu? ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo? ¿Otro? ¿Otro que hace un siglo de noveo? Yo también, hacía tiempo que no... La vida de casado, la vida de casado Sí, sí, sí Sí Tiene regulada... No me toques así por alguna mañana que uno va a necesitar a estas horas ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No me toques así, por favor, que me haya caída en mi mano Hola, señor Hola Buenos días ¿Qué se mueve? Bien Pues nada, tío, pues por aquí estamos, a tope ¿Y vosotros qué tal? También he mirado estreno, tío No, ya está No, ya está No, ya está Ah, eso es porque eres Instagram, me lo prometo, déjame eso No, mira, mira, yo lea y son locos No, ya está No, ya está No, ya está ¿Y qué tal? Ay, jamás Ya que tenéis novia los dos machos. Hostia parís, que te cae el cuchillo. Hostia parís, que te cae el cuchillo. Bueno, Corsaca no es muy grande. Hostia parís, que te cae el cuchillo. ¿Conde estás grabando? A ver, ahí, ahí. ¿Temos un reaching corriendo hasta las barcas o qué? Yo no puedo correr mucho. Sí. ¿Estamos un poco? ¿Dónde está? Hay un herido aquí, ¿no? Sí, sí. Delante de la barca. Cristian. Yo. ¡Descargando! Alec. Médico. Sanitario. ¿Eso que es de flor? Tiene pinta así. Sí, yo diría que sí. Cuidado, cuidado. Te están disparando. Tranquilas casas, ¿no? ¡Ah! ¡Muerto! 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 Solo te costó. ¡Adiós! Lo tienes para quitarlo fácil. ¡Muerto! Vamos a mirar de por qué sería el laboratorio. ¡Jule! ¡Muerto! 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 ¡Salitario! ¡Vale! En la esquina de la lancha tumbada, ahí hay una cabeza Vale, déjame estar en tu sitio ¡Hostia! Pues si está ahí ¿Lo has visto? Sí ¡Muerto! En toda la caja, claro Si somos yo ¡Herido! Otro está detrás, ¿eh? ¿Dónde? ¿Hay uno muerto? Sí Sí, está aquí detrás de... allí ¿Sanitario? ¡Sanitario! Voy ¡Vale! Toma Cristian Acabo de matar a alguien No, está muerto, ¿eh? No, viene más, viene más Mío, mío Tienes otro a su izquierda y otro a su izquierda Tienes otro a su izquierda y otro a su izquierda Le he matado a ese también ¿También lo ha matado? Le he matado Y hay un francotirador allí, en las casas Cuidado que te puede dar desde aquí Cuidado que te puede dar desde aquí La cabeza, ¿eh? Me curaban ¡Ah, muerto! ¡Muerto! 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 Ya está, está muerto Ya está, está muerto Estabas de espalda, he visto a los otros dos, pensaba que hablabais Lo siento, tío Ante la duda te disparo primero, perdón Si lo ves, luego diré que lo siento Si, tranquilo Dime Vamos Hola, Franco No puedo disparar de aquí, ¿eh? A ese no le puedes disparar ¿Vas con el Frankie? Mira, yo no le he... Mira, yo no le he... Ah, que me caigo Que te caiga, sí Ahí va, ahí va, ahí va Vale, vale, vale Le he dado Muy buena, sí Buena, buena, buena ¿Vitalo? Por vuelta Vale, vale La he cogido, estaba aquí Sí Si puedes salir por ahí, para que no digáis que me he chido Vale, como quieras No, no, no Es que no... Como te vaya bien Si no dices nada Está muy empa hoy, eh Te hago por delante ¿Por qué? Porque estás bien parado, tío Bueno, no... Es de casco, ¿no? ¿Cuál es la franja? No voy a dar la casco, ¿ze es parte? Le voy a dar la vaca, ¿no? Lo siento por lo de la cara Pues te ha sido tú Ahí las marcas Estás en la cara o no? Si, si Es que solo te ha visto la cabeza Si es lo único que me ves Eso ya lo sumo Vale, vale Vale, muerto Te he salvado una Está muerto Vale, vale, buena Hostia Era amarillo Sanitario muerto Eras amarillo Ya no has dicho nada Es que digo El rojo se me gira y se va Cuando te has girado Te he visto que no tenías Estás en el otro lado Este me pega aquí Yo pensaba que me ibas a disparar aquí Está muy cerca Adiós Hola ¿Qué te has hecho de puta? Madre Eso seguro Hostia ¿Estás grabando? Oh Mierda Lleva la otra puerta O tubo Vale, salimos Salimos Recuperamos barca Salimos Salimos Corte, corte Baja ¡No se sabe nadie! ¡No se sabe nadie! ¡Olé! ¡Suspa al rico! ¡És de la buena! ¡Había el respaldo! ¡No se sabe nadie! ¡No se sabe nadie! ¡No se sabe nadie! ¡No se sabe nadie! ¡Corre, corre, corre! ¡No se sabe nadie! ¡Vamos a drogar mucho hoy! ¡Hacemos, bro! ¡Jajajaja! ¡Qué contentos que están con la droga! ¡Y droga para todos! Oh, no, 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 no. Tokedo pa mi solo, yo lo comparto con ellos. ¡Truke! Es nuestro. Estas son las finitas. Vale, muerto 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 A poco, me abuso Vale Vale, ábrete, Benji, avanza Te copio Vale, tenemos ahí, eh ¿Sersi? Vale, vale Vale, muerto Ya sí, tómate, lo paso Ah, muerto Ah, muerto Muerto Hay que avanzar, eh ¿Has cerrado? Alguien me ha dado, sí Antes me dieron fuego, amigo, así que... ¿Muerto? ¿El rebote contado? No No, tranquilo No, Marino, el rebote no cuenta, cariño Ah, no? No, te ha dado, me parece Sí, eso sí, no cuenta Puerto Cerido Sanitario 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 ¡Haz un túnel! ¡Muchas de abrigo! Con B, con B Es igual Un lugar No, no, es igual Acapo, por alto Ahora sí, ¿no? Ahora sí, me voy a subir la puta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga, que no tiene huevo Al cuchillo, venga Y este es por donde se ha metido Estaba por aquí Estoy muerto también No sé si es sniper el tío Sí, creo que no La ha crujido aquí que no vea No, no, yo es que lo he visto aquí arriba La ha crujido No lo he visto al tío subir aquí Así, zancadillas, zancadillas Tu pelata me queda mejor a mí que a ti Ya ¿Queréis un poco de agua? Pues yo sí La tengo aquí, sí, espérate Tiene un poco Mira, vamos a entropel en este camino Essalada Eso sí Y a la altura de donde ya se empieza a bifurcar Me quedo yo en el camino Para hacer un poco de señuelo Y vais pasando vosotros para el barricón del medio ¿Por ahí? Sí Sí, sí, sí Yo antes he venido por aquí La peña como estaba Ante el del bunca y el camino ¿Tiene atrás? Sí Cuidado que nos están disparando Cuidado Sí, escóndete, escóndete Porque voy a ir a por ti, cabrón ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! Tengo un caso de mirar una toque Que si vuelve a apuntar Mira ¡Ups! 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 No te levantes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están pasando por allí Tienes algo rojo aquí, se te ve Por eso no te he disparado Por eso no te he disparado Perdona, no me daba cuenta No me daba cuenta Me ha curado el sanitario Por eso me he quedado aquí Perdona, ¿eh? Tranquilo, tranquilo No me ha pasado por el oído No, no, que va, que va No, no, que va, que va No, no, que va, que va ¡Vamos! ¡Doco! ¡Oflama, tío! Sí, 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 pero eso sí, no le pongáis una 11, ponerle una 7 o una de 9,6, metalitruru. Porque si no el motor hace dos ciclos y no mola. Entonces tiene un ROV Unlimited muy bestia. Hace todo. Ya hemos acabado la partida de hoy. Ya está.